Tuvimos una perfumada los chicos, la Argentina tuvo una perfumada importante, se logró clasificar al país entre los 6 primeros en el Top Ten Mundial, entre 92 países que compitieron en este Mundial, que fue uno de los más numerosos de los últimos años. Y en ese contexto de Argentina, Santiago del Estero tuvo 14 atletas, los cuales, muchos de ellos llegaron a oro, medalla de oro, plata y bronce, lo que significó sumar para la delegación argentina las preceas para ser la sexta en el mundo, y número 3, en el overall número 3, en la categoría de 35 a 44 años. O sea, creo que es uno de los mundiales de mayor éxito del taekwondo de Argentina y de Santiago específicamente, así que estamos muy contentos. Bueno, imagino que es el fruto de mucho trabajo, de un trabajo a conciencia, de un trabajo de mucho tiempo. Sí, estos son trabajos de muchos años, ya vamos casi por los 50 años de trabajo, pero tiene que ver mucho el trabajo que vienen haciendo los instructores, los maestros, en toda la provincia, desde hace muchos años, y la competencia que venimos teniendo, la Copa del Mundo el año pasado en Santiago no fue una casualidad, creo que fue el trampolín como para que ahora, en Astana, hayan demostrado el lugar que tenemos, que tienen ellos en el mundo. ¿Estamos obligados a seguir creciendo? Sí, estamos obligados, esta es la responsabilidad, no solo en Santiago, sino a nivel nación y el continente. Ahora el 7 y 8 de octubre hemos logrado para Santiago una de las fechas del circuito internacional, así que faltan muy pocos días, en 30 días tendremos en el Club 15 la competencia de algunos países que vienen para el circuito internacional que se organiza en Santiago. Así que hay que seguir trabajando, el año que viene tenemos el Mundial en Italia, en Venecia, y bueno, prepararnos para lo que viene, los chicos hoy por hoy, tanto juveniles, adultos y adultos mayores, han podido probar sus fuerzas, y el trabajo de casi 8 meses intenso en triple turno ha dado su fruto. Aprovecho la oportunidad para agradecer al canal por la cobertura que nos dieron en todo momento, desde que mandábamos las informaciones, y los que iban ganando medallas de oro, y lógicamente al gobierno de la provincia, porque le dio una ayuda importante a todos y cada uno de los 14 atletas santiagueños que han podido estar en la selección argentina. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, una felicidad inmensa, bueno, el haber alcanzado una meta que me había propuesto hace muchos años, después de 30 años de práctica, se pudo cumplir el sueño, y bueno, ahora feliz de poderme encontrar con mis hijos, que bueno, es lo que más he extrañado estando allá. Bueno, se puede decir que el sacrificio siempre da fruto, ¿no? Lo acabas de demostrar. Sí, la constancia, la disciplina y la perseverancia es lo más importante para poder alcanzar las metas que uno se ponga en la vida. Que el camino lo vamos marcando quienes tenemos la posibilidad de ir alcanzando nuestras metas, y bueno, les sirve de ejemplo para que todos sepan que se puede cumplir. Fue uno de los mundiales más duros de los últimos tiempos, la verdad que el nivel que había era increíble, todos eran buenos, no había uno que uno dice, bueno, este es accesible. En mi caso no pude hacer medalla, una categoría durísima, pero estuve cerca, así que muy contento con mi desempeño y de mi compañero, y el de la Argentina sobre todo. A seguir creciendo y a seguir buscando todo lo mejor. Sí, esto te impulsa a ir por más, es más, ya quiero que sea el lunes para volver a entrenar con nuevos objetivos, así que hay que seguir por ese camino que es un estilo de vida. Nosotros hemos competido en TUL por equipo, con chicos de Santiago y Tucumán, y logramos el tercer puesto en el campeonato mundial, y como es mi primero, me siento contento, me siento realizado por haber conseguido el objetivo, por todas las horas de esfuerzo, de entreno que hemos tenido como grupo, y le agrego un plus a haber sido uno de los mundiales más difíciles que hemos tenido. ¿Qué sensaciones te deja este mundial? Me dejó una linda sensación porque es una increíble experiencia y se aprenden nuevas cosas. Hay un lindo desafío ahora para octubre, si no me equivoco, una nueva competencia donde van a ser locales y van a tratar de dar todo, seguramente. Y sí, apuntando a mejorar, y más que nada con la experiencia que ganas, mucho mejor. Muy contento, este ha sido mi tercer mundial. Chocho, la verdad que nos ha ido muy bien. Si bien todavía no he podido llegar a mi gran objetivo, que es traer una medalla de un campeonato mundial, siento que cada vez estoy más cerca. La verdad que vuelvo muy motivado y con muchas ganas de seguir entrenando, de seguir dando lo mejor a mí. Sé que algún día se me va a dar, y bueno, ahora a cerrar el año de la mejor manera.